Hace el éxito del mundo es extremadamente talentoso pero extremadamente difícil Wow Y se enojó conmigo No me habló nunca más Wow Y bueno pues así es brothers y brothersitas aquí estamos como todos los días siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel como perritos falderos con dos videos al día 3 y 6 de la tarde hora del pacífico los videos de las 12 que ponemos todos los días no son de Luis Miguel pero son de otras cosas muy relevantes de la música les van a gustar chequen los brothers ahorita vamos a ver una entrevista que me han pedido muchos de ustedes por mi página de Instagram en Facebook en varios lados brothers que por favor la vea que la reaccione porque es Humberto Gatica que es realmente una celebridad brothers en el mundo de la música es un icono ahorita les platico por qué y él habló con una periodista acerca de su carrera y en esta entrevista tocaron el tema de Luis Miguel y bueno pues lo que dijo es duro es duro porque habló con muchas muchas cosas dijo muchas cosas y tenemos que reaccionarlas para poner todo un poquito en contexto caray vamos a ver esto hay un personaje que se me pidió trabajar con él y lo hice con mucho cariño y con muchas ganas un personaje extremadamente talentoso un personaje mexicano ese personaje se llama Luis Miguel cuando se me pidió trabajar ellos estaban desesperados por crear hacer un dueto era el segundo romance imagínense brothers Humberto Gatica es un ingeniero productor chileno increíble brothers o sea de los más de los más importantes que ha habido en la historia de la música con decirles que Quincy Jones que es un hiper mega productor de grandes artistas como un Michael Jackson muchísimos Quincy Jones todo lo que toca en la música lo ha hecho un mega hit bueno pues Humberto Gatica ha trabajado con Quincy Jones en infinidad de proyectos porque para Quincy Jones no hay nadie mejor como ingeniero y como productor también que Lucho Gatica de hecho en la canción de We Are The World es una canción que todos la hemos conocido de hecho hasta hablamos aquí en mis en vivos los jueves todos los jueves a las 3 de la tarde tengo un en vivo en mi página de Patreon si quieren suscríbanse para que sean parte de esos en vivos pero ahí hablamos de esta canción con uno de los ingenieros que estuvo presente trabajando de hecho con dos de los que estuvieron trabajando en esta canción uno se llamó Benny Facone el otro se llamó Paul McKenna los entrevisté para que me platicaran de la canción para que me platicaran de todo esto y Humberto Gatica estaba al mando de ellos o sea él era el jefe de los ingenieros porque Quincy Jones lo puso allí para que produjeran para que ayudaran a grabar y dirigieran la grabación de esta canción y estos ingenieros de los que les estoy hablando Paul McKenna y Benny Facone son ingenieros que han grabado cinco o seis discos con Luis Miguel cada uno son importantísimos bueno pues Humberto Gatica estaba arriba de ellos nada más para que se dé una idea de quién es Humberto Gatica y a mí se me ocurrió que la persona más indicada para ese proyecto era Celine Dion porque Celine Dion estaba pasando por un momento ella era el número uno en todo el mundo y se hizo ese proyecto y había cosas que musicalmente no no simpatizaban con la voz de Celine puesto que los tonos eran diferentes no eran compartibles no eran no eran compatibles no eran compatibles entonces yo le explico le explico a Luis le digo Celine va a cantar y me dice no sabes lo feliz que estoy me abraza me dice mi hermano te quiero tirándose su pelito para atrás y haciendo todos los demanes que él hace y le digo pero hay un problema ese problema existe de que el tono de la canción que tú quieres cantar que ella cante contigo que somos novios está un tono muy bajo para ella entonces para poder hacer eso yo voy a tener que subir ese tono cantar y tú vas a tener que recantarla de nuevo me dice no te preocupes yo lo hago felizmente claro porque obviamente los tonos se alcanza a una mujer porque tiene una tesitura más alta la voz más delgada son obviamente tonos más altos y cuando canta es un dueto es una de las cosas que tienes que pues saber como cantante como músico tienen que acomodar los tonos para que las dos personas tanto al hombre como a la mujer que el hombre tiene obviamente tesituras más graves les queden tranquilos o sea que puedan cantar los dos bien y que no haya demasiado esfuerzo para arriba en notas altas o que no alcancen las notas bajas que a muchas mujeres les cuesta trabajo las notas más graves cuando no cuando la canción está baja entonces Humberto Gatica se dio la tarea de subirla y Luis Miguel le autorizó al final pues grabó Celine me fui a Montreal lo grabamos todo el mundo feliz bla 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 y cuando regresé a Los Ángeles a los estudios yo entro al estudio y me felicito y le digo lo conseguimos tenemos a Celine Dion cantó maravilloso cantó bello 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 y pasaron los días y un día yo estando en el mismo estudio porque yo estaba trabajando en una pieza y él en otra él entra a mi pieza y me dice mano no creo que pueda cantar la canción de nuevo yo estoy escuchando y por qué porque no tengo tiempo estoy muerto y tengo que no creo que pueda pero si no puede no podemos sacar el disco o sea el disco no se puede no que tiene que haber una manera y que tú tienes que ayudar o sea era casi imposible en ese tiempo no existía la tecnología de hoy día para poder cómo no era posible a lo que él se refiere Humberto Gatica es que al decir que no trata de la tecnología que ahora existe es que por ejemplo ahora hay un programa que se llama Protus que es un programa que es para edición de música pero este programa hace muchas cosas desde entonar a alguien que no canta o sea puedes hacer que un burro literalmente un burro rebusne bonito es un programa precioso yo lo tengo aquí en el estudio pero y ahí grabo mis demos y mis canciones pero también con este programa puedes subir de tono y bajar de tono una vocal por ejemplo si yo grabo la canción en la la puedo subir así por ejemplo ¿me entiendes? o al tono que yo quiero la puedo bajar a sol o sea eso no importa el chiste es que se puede aunque la voz de verdad se oye manipulada un poco para alguien que sabe de música te puedes dar cuenta que está manipulado y no se recomienda porque pues no se va a oír igual entonces el hecho que Luis Miguel le pidiera eso a Humberto Gatica en una época que no había Pro Tools que eso no era posible y aunque fuera posible no se hubiera oído bien Celine Dion porque se hubiera oído la voz de Celine Dion manipulada entonces que Luis Miguel no haya querido grabar si está medio raro una vez que había dicho que sí y que se había comprometido ¿me entienden? era una petición era una petición bastante compleja y y se enojó conmigo no me habló nunca más un pariente mío Alfie Gatica un hijo de Lucho Gatica el menor de ellos trabajaban juntos y eran muy amigos se querían mucho y un día mi primo me dice el Mickey está súper enojado contigo porque como que como que no no lo ayudaste como que como que lo traicionaste digo no y aprendí muchas cosas de él por otros personajes y decidí no darle más vuelta a ese asunto mi reporte a Celine Dion René le digo esto es lo que pasa yo pienso que y no sé el disco nunca salió y es un personaje difícil que no creo que tenga yo ni una necesidad ni un interés de poder trabajar con él Brothers esto que está diciendo Humberto Gatica es muy fuerte desde el punto de vista de alguien que es un profesional de la música que ha trabajado con literalmente todas las figuras americanas en inglés no porque no nada más americanas pero en inglés y en español o sea es grande este señor Humberto Gatica es de los que los ves y te tienes que cuadrar porque es una autoridad ahora les repito Pó Maquena que los tengo en mis en vivos los jueves a las 3 inscríbanse para que oigan las cosas que hablan son historias así como las que nos está platicando él ahorita totalmente tienen que verlo la verdad si me ha dicho o sea Pó entiende por qué Luis Miguel de repente puede ser tan difícil Paul es el ingeniero de sonido que les platico que está con nosotros y nos da explicaciones de por qué hace cosas como las hace Luis Miguel entiende muy bien de dónde viene Luis Miguel sin embargo hay momentos donde por más que quieras justificar a alguien que quieres y que admiras es difícil porque este tipo de cosas cuando incluyes unas estrellas como la talla de Celine Dion gigantescas pues ahora sí que tu ego como artista en el lugar de Luis Miguel tenía que ir al lado y él tiene que darlo todo igual que Celine Dion que es una figura a nivel mundial o era en ese momento y lo sigue siendo nunca lo va a dejar de ser entonces ese tipo de cositas pues Luis Miguel era un Luis Miguel más inmaduro era más joven y desgraciadamente así es la vida a veces echando a perderse aprende caray ahora Luis Miguel creo que es alguien mucho más diferente a como era antes pero sí hay muchas historias como esta donde Luis Miguel era muy difícil trabajar con él lo que sí quiero que entiendan es que no es que le esté tirando a Luis Miguel Humberto Gatti que está platicando lo que a él le pasó y cómo era Mickey en ese tiempo no quiere decir que lo siga haciendo y también todos cometemos errores chavos ahora sí que todos somos humanos y a lo mejor Luis Miguel se arrepiente de esto a lo mejor no nunca lo sabremos lo que sí sabemos es que pues todo el mundo aprendemos de lo que hacemos mal y de lo que hacemos bien ser el éxito del mundo es extremadamente talentoso pero extremadamente difícil me llevó a me llevó a Acapulco con el presidente de la Warner Brothers porque él quería que yo produciera un disco de él es más yo produjo una canción con la que se llamaba América para las Olimpiadas de no sé de qué año fue América no sé si fue en Barcelona o en otro lugar y fuimos a Acapulco llegamos al hotel y fuimos a la casa donde él estaba estaba jugando tenis y no quería que le molestaran ok presidente este es el presidente de la Warner Brothers bueno ahí discúlpenme pero perdónenme yo ahí le doy la razón a Luis Miguel porque los disqueros son las personas más raras que se pueden imaginar o sea los disqueros tienen más ego que los artistas a veces la verdad yo he trabajado con varios conozco a muchos me tocó lidiar con varios y a veces creen más importante que el artista tienen más ego que el artista creen que el artista le tiene que lamer las patas para que lo ayuden y no es así el talento del artista y si Luis Miguel se hace el estoy jugando tenis no me estás molestando pues háganle cita o sea realmente o a poco estos disqueros te reciben cuando a ti te da la gana ir a visitarlos no tienes que sacar cita entonces haz lo mismo y respeten que Luis Miguel está jugando tenis no porque ser presidente de la Warner Brothers Luis Miguel tiene que tirar la raqueta y todo sudado ir a ver que quiere pues no hagan cita güey Julio Sanz que volviéramos mañana y volvimos mañana y estaba durmiendo bueno pues también vuelvan a una hora donde no se duerman o sea vuelvan a una hora en el medio del día o no sé no vengan en la noche o a las 10 de la mañana que pues es Luis Miguel obviamente igual está descansando nos vamos nos retiramos de Acapulco y regresamos que lo juntaríamos en el DF tal día y que lo disculpara no hay problema voy al DF llevo canciones para enseñarle y ese tipo de cosas llegamos al DF y fuimos a verle al show al lugar este grande en el DF que es el luego del Bellas Artes pues le fuimos a saludar a los camarinos y cuando llegamos ahí había un estaba parando todo el mundo que no entrara a nadie y se escuchaba unos gritos bastante bastante fuertes y él era él que estaba molesto con su músico con su sonidista y los insultos salían por uno oído y estaba por el otro y nunca aparentemente que no tenían interés este tipo de situaciones desgraciadamente si pasaron mucho hay videos y de hecho aquí les pongo uno donde Luis Miguel literalmente puñetea al ingeniero de no se acomodaba con el sonido y se enoja y le grita y le pega Luis Miguel lo queremos porque sus canciones han sido parte de nuestras vidas él es un símbolo de éxito pero también Luis Miguel ha sido muy difícil chavos y ha sido alguien que ha como les diré caray ha tratado mal a gente que lo ha ayudado si me entienden eso es un hecho y les digo si no me creen métanse suscríbanse y sean parte de los en vivos porque hay gente por ejemplo el jueves pasado entrevistamos a Benny Facone Benny Facone brothers es búsquenlo o sea ha trabajado literalmente con todos los americanos hagan de cuenta que es como un Humberto Gatica o sea es increíblemente famoso y él nos dijo en la entrevista del jueves o sea porque estaban los dos Paul McKenna y Benny Facone y dijo Luis Miguel es muy difícil y no tengo interés de estar de que alguien me esté gritando o de que alguien me esté tratando mal o sea hay formas de tratar a la gente porque podrá ser muy talentoso podrá ser muy bueno en lo que haces pero no te da eso derecho de tratar mal a la gente es lo que nos dijo Benny Facone les pondré la entrevista pronto para que la vean hay que traducirla porque habla inglés pero hay muchas historias de este tipo caray entonces les digo no estoy juzgando a Miki y yo yo lo único que hago es defenderlo un poco porque ahora él ha cambiado él muestra una parte muy diferente y yo lo he dicho en mis videos reaccionándolo se ve contento se ve tranquilo se ve que disfruta los conciertos antes lo veías cantar y hasta te estresabas porque decías el güey está encabrón y enojado y le va a pegar al güey de al lado o sea y ahora ya no o sea ahora ya con su cajita de la mano izquierda se arregla mucho o si no va y le grita al micrófono que ahorita hay de hecho está de modo un video que salió hace poco que le está gritando al micrófono de la mesita Luis Miguel pues prefiero eso a que le esté pegando al de al lado ¿me entienden? era esa gente que tiene una actitud hoy día es happy mañana es not happy no se me olvida pero bueno es un personaje que le deseo a lo mejor y no creo que es más hasta hace muy poco tiempo él me pide que haga algo y me manda una me llama su asistente y es lo que me dice me dice trabajo para el señor Luis Miguel y él quiere que usted él tiene en mente de que usted y el señor Manzanero produzcan su próximo bajo mira lo que dice y que tiene que pedirle un favor le digo yo encantado ¿qué le podría hacer? esto después de los años después de que pasó todo esto justamente fue la canción de Celine Dion con él que hicimos una manera de hacer algún pequeño truco él quería solamente escucharla y entonces lo hicimos en mi estudio hice una mezcla le hice un demo de lo que fue y nunca más yo perdí jamás never ni siquiera gracias no creo que lo pueda usar me gustó pero bla 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 o sea toda la mentira de que él quería que yo trabajara con él y hicieron la producción de un disco para él con el señor con el cantante ¿no? el canto autor con el señor Armando Manzanero era un truco un truco para mí wow es que ahí está mal y ya no no ya nunca más nunca más ese tipo de cosas si me entienden es cuando lo que sí de repente pues no se le hace o sea digo esto es algo que yo les puedo decir para mí todos son todos somos iguales todos somos importantes en lo que hacemos una maestra es importante por ser maestra un contador ayuda a la gente con sus impuestos un policía salva vidas un paramédico todos un artista obviamente hay profesiones que pagan más que otras pero al mismo tiempo brothers cada quien tiene una vocación para algo diferente y no porque Luis Miguel sea una voz privilegiada quiere decir que puede tratar a gente que le quiere ayudar o que trabajan en lo mismo mal igual lo digo con quien sea o sea yo que estuve en una radio por 10 11 años en un show exitosísimo en Los Ángeles mucha gente se acordará del show éramos los en el top 3 brothers y siempre conservamos la humildad porque sabíamos de dónde veníamos y nunca sabes cuándo vas a caer entonces siempre hay que ser humilde Luis Miguel llegó a donde siempre ha llegado al éxito pero también cayó y cayó feo brothers en el lodo si no es porque sus amigos millonarios de México le ayudan y él también se pone las pilas y adelgaza y hace lo que tiene que hacer no hubiera podido salir brothers porque la verdad si Luis Miguel se pone adelgaza pero no tiene el apoyo de dinero económico que necesitaba para salir de todas las broncas que tenía nunca hubiera salido él solo nunca hay que ser honestos sin embargo hubo gente que le ayudó hubo gente que le vio ese talento que le vio las ganas que le vio así es un Humberto Gatica así es un Quincy Jones que lo veían con talento que lo querían ayudar así era un David Foster que también así eran varios y al final y al final en esa época no sé qué traía Luis Miguel en la cabeza que a muchos los trató así caray a varios hay varios es un gran cantante es un gran cantante y sí se perdió de hacer un encuentro con Celine Dion pero también se perdió de otras oportunidades Quincy Jones lo pudo haber proyectado a nivel literalmente mundial porque ahorita podemos decir que es el número uno que bla 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 sí pero es el número uno cantando en español imagínense un Luis Miguel cantando en inglés o sea no habría o sea si así Luis Miguel es el número uno imagínenselo en inglés con muy buenas rolas con todo es lo que un Quincy Jones pudo haber hecho es lo que un David Foster pudo haber hecho es lo que un Lucho Gatica pudo haber hecho ¿sí me entienden? sin embargo esa parte de ese lado de ese mercado Luis Miguel no es conocido en el lado americano o sea no es y hay muchos países donde Luis Miguel no es conocido o sea necesariamente así es eso lo hubiera podido conquistar sin ningún problema ahora va a haber muchos que me van a decir pero no le interesa pues sí a lo mejor de verdad no le interesa pero eso no quiere decir que lo hubiera podido hacer ¿sí me entienden? si él hubiera estado un poquito más abierto aparte ¿a quién no le va a interesar ser más millonario? ser más exitoso? ser más o sea ¿a quién no? ¿no? se equivocó con Quincy Jones se equivocó también se equivocó con David Foster se equivocó con David Foster durante el tiempo en que él era novio de Mariah Carey porque David tuvo una idea de que él pudiera cantar dueto con él se hicieron y David hizo un experimento de un dueto a donde él cantó en unísono y ella también cantó unísono entonces él creó una armonía para enseñarle cómo sería y él se ofendió pues también Quincy lo quería usar para un proyecto muy particular a donde Quincy estaba produciendo como les digo era un Luis Miguel diferente y digo pues también se entiende ¿no? porque pues tantas traiciones tantas cosas que le pasaron si ven la serie de Netflix de Luis Miguel está durísimo cómo vivió lo que le pasó las traiciones de su padre todo ¿no? pero al mismo tiempo esta gente no tenía la culpa sin embargo creo que si llegó a cometer errores Luis Miguel porque tampoco soy nadie para juzgarlo él lo aprendió de allí y ahorita en el regreso todas esas lecciones aprendidas está aplicando lo que lo que sabe ahora y es otro es otro los éxitos de Michael Jackson y había un tema que él quisiera él quiso que Luis Miguel pudiera cantar pero Luis Miguel él dijo yo cuando canto yo canto solo yo no necesito un productor mira lo que le dice a Quincy Jones wow wow y Quincy Jones brothers o sea hizo Michael Jackson y Michael Jackson es ese tipo sí o sea digo por favor o sea Michael Jackson no le ha afectado nada porque sigue con mucho éxito y bueno le deseamos lo mejor está dolido Humberto Gatica porque obviamente él sabe que merece el respeto que se le merece por lo que ha hecho en su vida porque él también tiene un ego todos merecemos como les digo todos merecemos respeto y se sintió que no lo trató con respeto Luis Miguel y se respeta su opinión caray porque también es muy válida ahora como les digo para mí Luis Miguel aprendió las cosas que hizo mal en varios aspectos de su vida él debe de saberlas mejor que nadie y creo que ha cambiado mucho de eso y se le ve en la forma como ve como se comporta se le ve otro caray y creo que no me equivoco creo que esa es la verdad así que pues estoy contento por el lado de Luis Miguel siento feo por lo que le pasó a Humberto Gatica con él por las experiencias porque no se merecía eso la verdad Humberto Gatica seamos honestos brothers sin embargo pues algo debe haber pasado en ese momento con Luis Miguel que decidió hacer ese tipo de cosas pero bueno por favor que piensan chavos comenten y hay que ser digo hay que querer a Luis Miguel pero hay que saber también reconocer cuando alguien no hace bien las cosas de las personas que amamos y queremos hay que ser honestos y parejos así que fair justos chavos soy Cerrado de acuérdense suscribirse clica la campanita comenten háganle like al video por favor no tienen que hacer nada más que like para apoyar el video y bueno pues acuérdense que aquí tenemos todos los días dos videos apoyando y reaccionando la gira de Luis Miguel los amos muach muach